Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. Una joven rodense María Fernández Lozano aspira a conseguir una de las becas que se entregarán en breve dentro de las séptimas becas Europa promovidas por la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Botín para alumnos de segundo de bachillerato. Para demostrar que puede ser una de las candidatas, esta rodense ha elegido Internet. Lograr o solo intentar. ¿Por qué proponerme otro nuevo reto? Y en concreto, ¿por qué este? A principios de este mes se conocían los datos del paro en la oficina comarcal del SEPECAM, de la roda de la que dependen varios municipios de nuestra comarca. Esta mañana la oficina tenía cola de espera de vecinos de la comarca en busca de empleo o de alguna ayuda económica. Sí, pues que he terminado de un taller de empleo y he venido a apuntarme. Con la venida de los Reyes Magos llegan los días más mágicos del año. En la roda todo está listo y preparado para recibir a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Qué le has pedido a los reyes en tu carta? Un blei blei. ¿Un qué? Un blei blei y una cama elástica. ¿Una cama elástica? Y un blei blei. ¿Qué es un blei blei? Un blei blei que da vueltas. El sábado comenzaron las rebajas en Castilla-La Mancha. El comercio prevé que estas, las de enero, sean una de las mejores rebajas de los últimos años. Si la gente no ha tenido dinero antes, no tiene ahora. O sea, el problema que tenemos es el problema de que la gente no sale y por mucho que apretemos y mucho que quitemos nuestros márgenes, trabajando prácticamente en algunas cosas, perdiendo dinero y tal, pero que es imposible. El 8 de febrero finaliza la temporada de caza menor en la roda con unos buenos resultados, fruto de la buena gestión que del Coto Rodense realiza la Sociedad de Cazadores La Rodense, según los propios cazadores. Como bien ha dicho Javier, estos últimos años viene haciendo una gestión muy buena en el tema del conejo, que prácticamente lo estamos cazando casi todo el año. Esta mañana el alcalde de La Roda, Vicente Aroca, ha ofrecido una rueda de prensa de balance de lo que ha sido la Navidad 2011 en nuestra localidad. El motivo de la comparecencia que quiero hacer en la mañana de hoy no es otro, sino dar las gracias al pueblo de La Roda por la altísima participación que ha tenido a lo largo de este mes pasado de diciembre en los distintos actos que se han programado. El día de Navidad, desde las 6 de la mañana y hasta las 2 del mediodía, La Roda estuvo sin agentes de policía local debido a la baja repentina de tres policías. A las 9 de la noche, 10 de la noche, aproximadamente, lo que pasó es que un agente llevó un parte de baja del médico firmado, todo visto. Entonces nosotros, la forma de actuar ahí en ese momento es como teníamos ya una previsión de más agentes, lo que se hace es que no se llama ningún componente de la plantilla. La decisión del Gobierno regional de liberalizar los horarios para los comercios, cuestión que beneficia prioritariamente a las grandes superficies, ha sido criticada por el sindicato UGT, quien considera que esta medida afectará al pequeño comercio en toda la provincia. Lo que nosotros decimos es que el pequeño mediodía de comercio, desde siempre, hemos ido un poco de la mano con los sindicatos, estando en contra, generalmente, de las ampliaciones de aperturas en festivos y domingos. A finales de diciembre y dentro de las actividades de Navidad, la Asociación de Cultura Urbana de la Roda ofreció una exhibición de graffiti y danza urbana en el Centro Cultural San Sebastián. Realmente, es que sin más adornos, si te gusta una cosa vas a por ella, ¿no? Creo que... Y la haces. Yo en mis primeros grafitis me sentaba a ver a un compañero de clase pintando en el colegio, con permiso, pintábamos en el frontón de... y vamos, yo me sentaba ahí antes de empezar a pintar... Antes de coger un spray. Claro, te fijas, ¿no? La Federación de Empresarios FEDA, a través de la gestión de los servicios técnicos de la confederación, ha ayudado a la constitución de un centenar de empresas en la provincia a lo largo de 2011, lo que supone un 25% más de nuevas empresas en ese año. Bueno, vamos a ver, desde FEDA, en el año 2011, se ha gestionado la constitución de alrededor de un centenar de empresas, desde FEDA en toda la provincia. Ya conocemos el nombre de la persona agraciada, que mañana podrá gastar 2.000 euros en compras en los comercios de la localidad. Una persona afortunada, porque han sido miles los compradores que han optado a hacerse con este premio, que este año, debido a la crisis, ha visto mermada su cuantía en 1.000 euros. Pues ojalá, ojalá que vengan a mi establecimiento a vernos, a visitarnos. Yo las papeletas las he dado todas. A las 6 de la tarde, puntuales, sus majestades de oriente llegaron a la Roda, aunque esta vez lo hicieron en tren. Bueno, un poquito distinto, pero al fin y al cabo, lo que pretendíamos es estar aquí a su hora y lo hemos conseguido. Durante 10 años, la Fundación Secretaria de Ojitano ha gestionado para la Roda diversos programas de ámbito europeo buscando la integración social y laboral de este colectivo. Actividad que viene realizando en 14 comunidades autónomas, trabajando hasta ahora en 114 municipios con 76 centros de trabajo repartidos en todo el Estado, de los que 3, Albacete, Linn y La Roda, estaban en nuestra provincia. Con la primera cumbre sobre población gitana y en abril de 2010, con la segunda cumbre celebrada en Córdoba. Las Asociaciones Española contra el Cáncer y Mujeres en Igualdad han programado una charla sobre salud a través de la nutrición que sale impartida mañana jueves a las 5 y media de la tarde en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. Pues por eso lo hemos hecho y además sobre todo ahora que sabemos todos que hemos cogido unos kilos después de la Navidad y todas esas cosas. El próximo sábado 14 de enero es un día muy especial para nuestro club. A las 4 y media de la tarde, el pabellón Juan José Lozano Jareño, nuestros veteranos disputarán un partido homenaje a Antonio Jesús de Lamo Cuesta, jugador, entrenador y hasta directivo del club fallecido tristemente hace dos años. Ha pasado ya dos años desde que Cone nos dejó y desde siempre el sentir general del club y de los veteranos del club polideportivo pues es tenerlo siempre en el recuerdo. Como es tradición, el pasado viernes Día de Reyes se entregaban los premios correspondientes al viejísimo primer concurso de Belénes y sexto de nacimientos de la Asociación de Viajantes Virgen de los Remedios. Vamos a empezar con la categoría de adultos, o sea, Belénes que montan personas mayores. Un año más, porque lo lleva montando muchos años y porque ha ganado varias veces, el primer premio es para Benito Blasco. La labor que durante una década ha venido desarrollando la Fundación Secretariado Gitano en La Roda tocaba su fin el pasado 31 de diciembre, cuando los tres trabajadores, agentes de intermediación social de la Fundación más otro trabajador aportado por el SPCAM, recibieron una carta comunicándoles el cese de su actividad en La Roda. Nuestro coordinador regional, el Senda, que nosotros lo llamamos así, es el coordinador que en la región que lleva la Fundación Secretariado Gitano, a día 3 de diciembre, nos comunica que por motivos del Fondo Sociedad Europeo, porque están ahora mismo los fondos, hemos recibido mucho menos fondos de los que habíamos recibido anteriormente, nos comunica que por la estructuración interna de la Fundación. Dos estándardes realizados en los talleres de bordados La Egipcia de Murcia se presentarán oficialmente el 10 de marzo durante la presentación de la Semana Santa de La Roda 2012. Queríamos que coincidiese con la Semana Santa 2012, porque el hecho de organizar la Semana Santa siempre suele ser un año especial para la cofradía. La revista El término de Fuensanta ha editado su primer número de 2012, un ejemplar de 96 páginas en la que se destaca el fallecimiento de uno de sus colaboradores, casi una persona muy implicada en los movimientos culturales del vecino municipio. Este último número seguimos con el luto, en la edición anterior que sacamos en enero falleció nuestro compañero, nuestro amigo Francisco Lacerda.